Mándeme Mándeme Él contra mí No, tú contra él Mánde La Sol, sí Vengo de jugar de allá Vengo como... ¿Qué le han fijado al pobre? ¡Dime! 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 ¡Vente Parro! ¡Vente! ¡Ya, agarre! ! ¡Vamos! 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 ¡Dome! ¡Dos tiempos! ¡Dos tiempos! ¡Dos tiempos! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿Está bien? Yo voy a ponerlo aquí, pero me gusta estar bien. ¿Y a menos? ¿Está bien? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Over! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Carro, míreme, Cuey! ¡Carro! ¡Míreme, Cuey! ¡Carro! ¡Míreme, Cuey! ¡Vamos, Cuey! ¡Vamos, Cuey! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 4-0 5-1 Se está aplicando las mismas Se está aplicando las mismas No se llama el mini pipú, se llama mini tanquini Si, 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 si. ¡Vamos, chapar! ¡Ya está cazado esa ley! ¡Vamos! ¡Ya lo del Iván! ¡La revancha!